Yo lamento que me culpe a mí Santiago Cris. Ahora resulta que se enoja conmigo. En vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio Iqués González, se enoja conmigo. Miren lo que dijo ayer, a ver si lo consigues. Me da hasta pena, pero como esta conferencia tiene que ser muy didáctica para entender las cosas, porque si no nos quedamos en lo abstracto, en la teoría, y es teoría y práctica, es pensamiento y acción. Miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echan la culpa a mí, es el colmo.